Nos vestimos de rosa. Ahí está Egan Bernal, destruyendo al resto de la competencia. Es puntero de la etapa, va por el premio de montaña. Ahora sí la va a celebrar con los brazos en cruz, el puño al aire. Egan Bernal tiene su segunda victoria de etapa. Egan Bernal más líder que nunca en el Giro de Italia. Etapa 17, este miércoles, desde las 8 y 15 de la mañana. En Caracol el ciclismo es mundial.